El periodista Josep Pulitzer constituyó las bases de lo que hoy conocemos como prensa amarillista o sensacionalista, creada bajo la necesidad de llevar a su primer periódico, San Luis Post-Dispatch, a miles de lectores, con la ideología de ser una prensa verdaderamente democrática que hablara de los intereses del pueblo. Con esa ambición, reinventó la forma de fraguar la información, exagerando las noticias y pagando a los implicados por exclusivas. Protagonizó la guerra de los tabloides junto con su oponente, William Hertz. Cada uno en su periódico utilizaba distintas jugadas para lograr ser el más vendido, provocando así la primer huelga de repartidores de periódicos a la que se tuvieron que enfrentar por bajar los sueldos. Pulitzer fue un periodista nato, dedicado y con olfato empresarial. Incluso en la enfermedad, para 1902 donó dos millones de dólares a la Universidad de Columbia para la creación de Columbia University Graduate School of Journalism, la más prestigiosa en la actualidad, y le encomendó la gestión de las preseas dedicadas al periodismo. Los premios Pulitzer que se inauguraron en 1917, seis años después de su muerte. Con información de Diana Pérez, Notimex.